Hola, en esta ocasión vengo a hablaros de mi última novela, Las voces de las hormigas. Es un psicothriller con algunos toques de paranormal, como otras obras anteriores mías, aunque algo más terrenal que otras, eso sí que es cierto. El argumento transcurre alrededor de un error judicial. Una persona es acusada de asesinato y condenada a 20 años. Posiblemente no sea el verdadero asesino. Y bueno, la novela, digamos que habla un poco de todo esto, de la investigación, de qué ocurre sobre ese posible error judicial. Y todo ello mezclado con el tema paranormal de las psicofonías. Una psicofonía aparece en un juzgado y parece apuntar hacia otro, digamos, sospechoso o asesino. No os voy a contar más sobre la novela en sí, salvo deciros que creo que es la primera novela que ha salido a la venta simultáneamente en cinco formatos distintos. El primero es este que os voy a enseñar ahora. Es el Brick, es un formato bolsillo prácticamente cuadrado, bastante original. De esta hay una primera edición de 5.000 ejemplares que ha salido a la venta en todos los kioscos, bueno, en todos no, en 850 kioscos de Valencia y provincia. Su precio es de solamente 6 euros y ya está disponible. Además de en kioscos, sobre todo para los que no seáis de la provincia de Valencia, se puede también disponer a través de la página web mía de la tienda www.latiendaderamon.com. También puedo deciros que luego se harán a posteriori otras distribuciones en otras provincias, pero si no queréis esperar o no estáis seguros de poderla conseguir, no dudéis en hacerlo a través de la tienda. El primer formato o el principal en este caso de mayor distribución será el de bolsillo, el Brick, que es el que os digo, pero hay otros cuatro que ahora os voy a presentar. Uno es muy parecido, también es Brick, lo que pasa es que a diferencia del que os he enseñado, que es de lectura normal, vertical, esta sería de lectura horizontal. Como podéis ver, se lee de un modo distinto. Todo depende de gustos, os puede gustar la lectura tradicional o si queréis experimentar algo nuevo, pues podéis probar con este. El precio es el mismo, solamente que este no está en kioscos. Este únicamente está a la venta en la tienda virtual que os he comentado antes. Aparte de los dos formatos en bolsillo, lógicamente está también el formato tradicional, para los que seáis más conservadores, con un tamaño de letra normal, como otras novelas mías, y de un tamaño bastante normal y tradicional. El precio es mucho más económico que otras obras anteriores mías, concretamente el Príncipe de las Moscas, si recordáis, estaba en 22 euros, y esta aparece desde el primer día en sólo 13 euros. Así que es mucho más asequible, estará disponible en algunas librerías, pero de momento solamente os puedo garantizar el acceso a través también de la tienda. Sabéis que la ventaja de hacerlo en la tienda es que el precio se mantiene el mismo que en librerías o en kioscos, pero la podéis recibir dedicada y además sin costes de envío, con lo cual es mucho más cómodo y tiene algún pequeño valor añadido en un momento dado. Aparte de este formato tradicional, hay otro, nuevo también, completamente, que hemos llamado Extra. ¿En qué se diferencia? Tiene varias diferencias con respecto a la anterior. En principio veréis que es más grueso, o sea, tiene más páginas, concretamente un 36% más de paginado, aunque el contenido es el mismo. ¿Por qué tiene más páginas? Pues sencillamente porque la letra es mucho mayor y más legible, como podréis ver. Aparte, este formato, el formato Extra, deciros que solamente se editará en ediciones limitadas y numeradas. Esta que tengo en las manos es una primera edición para Belprat, concretamente de 150 ejemplares, numerados del 1 al 150, que van numeradas en la parte exterior, en la contraportada concretamente. Aquí tenemos el número, pero en el interior también van numeradas manualmente y certificadas, firmadas por el autor. Como podéis ver aquí, tenéis el certificado con el número que le corresponde por la edición limitada. Solamente 14 euros, o sea, por un solo euro más que el libro tradicional, tenéis uno con un 36% más de paginado, letra mucho mayor, y el valor adicional de que sea una edición limitada y numerada. Y por último, he querido hacer un pequeño homenaje a lo que es la novela negra, porque, bueno, hay que decir que esta novela, aunque esté más dentro del género de psicothriller o paranormal en un momento dado, pues no deja de ser una novela negra, como la mayoría de las mías, y he querido hacer, como digo, un pequeño homenaje a este género. Entonces, esta concretamente es el B-Black, es el que hemos llamado el formato. Veréis que es igual o muy parecido al que os he enseñado de formato tradicional, incluso en grosor, paginado, muy similar, pero tiene algo muy particular, bastante original y que, bueno, que posiblemente os guste. Es una edición limitada, con muy pocos ejemplares, pero está a la venta también en la tienda virtual, y si os dais prisa, podréis disponer de alguno de ellos. Se trata de una novela negra, de verdad, o sea, con todas las páginas negras y letras blancas. Así que este sería el quinto formato. Resumiendo, el brick normal, que es el bolsillo pequeño de lectura vertical, el brick apaisado, de lectura horizontal, el formato tradicional, el formato extra, con más paginado y letra mayor, series limitadas y numeradas, y este con interior negro. Así que eso es todo. Deciros que ya están a la venta todos los formatos, los precios han salido todos muy económicos, muy ajustados desde el principio, así que no es necesario esperar a ofertas, porque la oferta es el propio lanzamiento. Gracias por estar ahí, gracias por haber visualizado el vídeo, y gracias anticipadas también por visitar de nuevo la tienda virtual. Y hasta la próxima. Espero que nos veamos pronto en alguna presentación. Gracias.